A mí me motivó muchísimo el potencial que tiene este proyecto al poderme dirigir personalmente a las personas. El hecho de poder personalizar un mensaje, llenarla de fe, de ánimo, buenos deseos y aún de declaraciones de bendición y de oración, me pareció una oportunidad extraordinaria para poder llegar directamente a los corazones. Creo que tiene un futuro enorme de que podamos nosotros a través de los postcards mandarle vida, aliento, esperanza a las personas. Eso fue lo que me motivó muchísimo a mí a participar en este tremendo proyecto.